¿Qué hay mi gente bonita de YouTube? ¿Qué hay mi gente bacana de YouTube? Bueno, pues bienvenidos a un nuevo video tutorial de Live Web 3D. Y bueno, pues en esta ocasión les voy a enseñar algo sumamente importante, que es, este, ya vamos a empezar a trabajar con primitivos y algo que les quiero comentar es el famoso Pivot Point. Bueno, en Live Web 3D no hay Pivot Point. Entonces, este, hay una serie de cosas en vez de el Pivot Point que les quiero enseñar. ¿Ok? Bueno, vamos a, voy a hacer un nudo aquí, ¿ok? Ya está vacía mi escena. Voy a cargar un, una, este, voy a hacer una caja. 5 metros, 5, 5, ok. Ok, en el origen, ¿no? Les explico. Esta ventana numérica me está diciendo acá, en el low, estos valores son el origen. Ahorita les voy a enseñar qué es eso. Luego, estos son los valores, así del cubo. 5 metros, 5 metros y 5 metros. X y Z, los ejes de toda la vida, de todos los programas 3D. Y segmentos ahorita lo tengo en 3 porque estaba trabajando en un proyecto. ¿Ok? Voy a poner OK. Le voy a poner Enter. OK. Perfecto. Les explico lo que estamos viendo. Yo creé un cubo, pero si se fijan, el cubo, digamos que está como, no está dentro de mi vista. Es muy fácil de arreglar. Simplemente presiono la tecla A y va a entrar en mis tres vistas. ¿Ok? Ese no es el problema. Lo que les quiero enseñar es, si se fijan ustedes aquí en, a la mitad de cada vista, tengo una línea un poco más gruesa. Aquí lo podemos ver claramente. Yo espero que en el video se vea. ¿Ok? Muy bien. Voy a hacer grande una de mis vistas. A ver si logro que se vea más grande. OK. Bien. Este se lee. ¿Ok? Bien. Este es mi vista 6. Que recuerden que les había dicho que estoy viendo mi cubo. Desde enfrente. Esta es la vista de enfrente. OK. Miren. Aquí en medio de esta vista que es enfrente, tengo estas líneas más gruesas. OK. Y no sé en dónde se creó mi cubo. En medio. Exactamente en medio. Esto es lo que le llaman el origen. Coordenadas 0, 0, 0. OK. OK. Muy bien. Y LightWave automáticamente crea un pivot point acá. O sea, este es el pivot point de este objeto. En vez de que sea en medio, en medio de mi, de mi, este, ¿cómo se llama? De mi objeto. O sea, este es el pivot point acá. Voy a regresar a esto. O. Ahí está. OK. Entonces. Miren. Esta es la parte de arriba, top. Miren. Como está en una esquina, digamos que es el pivot point. Uy, a ver si ahora puedo regresar esto. OK. Miren, vamos. Voy a salvar este objeto. Seguro. Seguro. Me voy a poner caja. Siempre cuando vayan a guardar sus objetos, no se les olvide ponerle la extensión. El programa no se las agrega. Esa es una de las cosas que viene de la media. Entonces. El. Este. La otra parte de LightWave. No las agarra. OK. No las ve. Si no tienen la extensión correcta. OK. LW. O. LightWave object. Es la extensión que debemos utilizar para objetos. OK. Yo obviamente ya tengo aquí uno. Caja. Punto LW. Cero. Eh. Todo. Perdón. O. O no es cero. O. LW. OK. Voy a poner. Este. Enter. Me voy a Layout. De LightWave. Aquí es en donde hacemos todo el render. Me voy a objetos. Cargar el objeto. Aquí obviamente me voy a ir muy rápido. No se me asusten. Nada más. Esto lo voy a explicar. Muchísimo mejor. Más detalladamente. Ahorita nada más quiero enseñarles esto. En el. El. El origen. Este es mi escena. OK. Este es mi cámara. Este es el cubo que acabo de crear. OK. Lo voy a seleccionar. Objetos. Y vamos a decir que yo quiero rotar esto. ¿Vale? Ya vieron. Aquí pueden ver. Claramente. No sé si se alcanza a ver. Aquí tengo un punto un poco más grueso. No sé si se vea. Aquí. A la hora de rotar. Pueden ver. Eh. El tipo de rotación tan raro. Porque mi pivot point. No está. No está. No está centrado. OK. Este. Este puntito es el pivot point. OK. OK.